Ay, yo creo que quieren en gasolina. Mira, lleno de ratas, coge un plato. Vámonos que tú tienes, ya. Mira vos, coge, coge un plato, vena, coge el plato, lleno de ratas. Tiras al lado, tiras al lado. Por ahí viene, por ahí viene. Embusta, 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 embusta. ¿Dónde carajo es el sitio ese? Voy a ver por ahí. Ahí no hay ratas. Ahí no hay ratas. No. No hay ratas. No hay ratas. No hay ratas. Así que, que lo encontré. Ah, ahí aggregate. Ah, cálcula otra cosa. Está por aquí Que padre Pues de buen necesitamos los push Ya hay un push ya puesto Este... ¿Quién va a poner la primera jala? Hoy yo la pongo la mía Que esa mierda Prendela, prendela Ponte un fuse Mientras cada uno Se tiene que poner un photo fuse Prendela, prendela, prendela Estamos aquí Ya lo pongo bien огol vamos Nay fuse Pero está bien en Chara Ahí está otra fus Quien webpage Debe otra fus Que rab Quien va por ahí Te jodio, a quien cogieron Te jodio, a quien cogieron Te jodio, a quien cogieron A quien cogieron A chavo 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 Ahora que infus Un meki, un meki Lo que se lo esta llevando bien pal carajo Oite Preparate carajo Se va a escojonar otra vez carajo Vende esa pendeja Te pones en el combate No te llevo, no te llevo Necesitamos otro piso No te llevo No te llevo No hombre, dejalo solo Dejo me dicen Esa pana vine por ahi mi Esa negra vine por ahi mi bro Ya me la he echado a esta Te le tuve Te llenando Me la he echado Ya que te llenando Te llenando Te llenando Ooooooo Te llenando Me la he echado y viene por ahi cogiéndome Ooooooo Cúpelo Cúpelo café, cabrón